Aquí te presento cuatro términos esenciales para hacer una inversión informada y exitosa. Primero, Cap Rate, tasa de capitalización. Evalúa el rendimiento de una propiedad dividiendo el ingreso operativo neto entre el precio de compra. Un Cap Rate alto puede indicar mayor rentabilidad, pero también más riesgos. Segundo, Net Operating Income. El ingreso operativo neto es el ingreso generado por una propiedad después de restar todos los gastos operativos. Segundo, Incluye ingresos por alquiler menos costos como mantenimiento, impuestos y seguros. Te muestra la rentabilidad real de tu inversión. Tercero, Loan to Value. Este ratio compara el monto del préstamo con el valor tasado de la propiedad. Un LTV más bajo significa menos riesgo para el prestamista y mejores términos de préstamo para el comprador. Cuarto, Escrow, Cuenta de Depósito en Garantía. En bienes raíces, el dinero del comprador se mantiene en una cuenta de depósito hasta que se cumplan todas las condiciones de la compra. Asegura que los fondos estén protegidos y todas las partes cumplan con sus obligaciones. Conocer estos términos puede marcar una gran diferencia en tu experiencia de inversión y en los resultados financieros. Estoy aquí para ayudarte a navegar el proceso y tomar decisiones informadas. Contáctame ahora o sígueme para más consejos.